El monje, de cuerpo débil pero con un espíritu fuerte, en sintonía con los misterios del mundo y empático con las criaturas, tu travesía será sensiblemente más pacífica. El superviviente, un omnívoro ágil, tanto presa como depredador, perdido en una tierra árida y cruel, deberás construir tu camino a base de ingenio y cuidado. El cazador, fuerte y rápido, con un feroz metabolismo que requiere una dieta de carne constante, pero el estómago no será tu única preocupación, pues el camino del cazador conlleva peligros. So, ya le dije a Haru que jugar de monja es de pussis, así que vamos a empezar partida nueva y ver de qué trata esta cosa. ¿Cuál es lo que ha pasado? ¿Cuál es lo que ha pasado? ¿Cuál es lo que ha pasado? Bonito arte. Banito arte. I think. Empez personal. No sé. He… ha sido necesario. ¿Cuál es lo que ha pasado? Pero, pero, nani, pero esta gente vive al borde del peligro, oh shit, rain world. No, pero no se pega, pausa, mayúsculas, coger, perdón, comer, saltar con Z. X lanzar, oh, es un tuju, es un tuju, controles de tuju. Me he impresionado, esto es un tojo. O, saltar, lanzar, te he impresionado, vale, ah, ya va, eh, saltar con X, uy, no, con Z, uy. Con X lanzo. So. ¿Tienes hambre? Encuentra comida. Guau, si van las cosas muy raras con esta ya. Comida, comida, comida. No puedo coger, no alcanzo a coger, no, no saltas nada, hijo mío. ¿Qué pesado este men? So. Ah. ¿Qué? Ah, que me columpia, vale. Que me columpia y suba por la, vale, vale. Ah, ¿qué quieres quedar? Ok. Comida. Coge, cogelos y cómelos. Se co... Ah, vale. Vale, vale, vale. Con X se tiraba, lanzaba algo, vale. Y me lo como. Es un poco estúpido para... ¿Sabes? A little, a little idiot. Para... Para... Se murieron, ¿lo qué? No, siguen ahí. Ay. These little bastards. Ah. Pero... Esperen, justo en lo bueno, ¿no? ¿Cómo se queda mirándolos? Es tan linda. Pero quiero cogerlos y comérmelos. Oh. Soblesaldo que pega, ¿no? I'm tired of this shit. ¿Cómo se supone que tengo que... cogerlos y comérmelos? Like... Like... Fuck. A nose. Oh. So close. So close. So close. Cogelo. Cómelo. 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 Dios. No. Pero me las estoy comiendo, ¿verdad? Es que... No veo que... Que nos pusieran música horrible. Vale. Y... Buen momento para poner música horrible, gente. Asquerosa. No. Please, please, please. Es mantener presionado, ¿verdad? Los cuatro son suficientes para hibernar. Es mantener presionado. No, sí. Es mantener presionado. Se acuerda para más tarde. Ok. Y me podrías decir, ¿cómo se hiberna, hijo mío? Ya... Entonces ya puedo bajarme aquí. ¿Cierto? Me bajo. Me colo. Uf. ¿Cómo peligras, chico? Dios. Esas poses en las que se mete esto son súper raras. Salta y cógelos. Están deliciosos. Pero, por Dios. Basta con coger. A ver. Wait, what? What? Ah, vale. Primero uno y luego el otro. Ok. Ah. Vale. Eso. Ok. Estás lleno. ¿Y qué quieres que haga? Eso. Vamos a coger más comida. Dios. Dios. Ah. Solo míralo. Es horrible. ¿Cómo se pone ahí esas cosas? Espantoso. Salta la distancia. Salta la distancia. Ah. Para esto es esto. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Mantengo presionado? Amigo. Vale. Viene lluvia. Encuentra cobijo. Corre. Corre. ¿Qué, qué, 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 qué? Este lugar es seguro. Quédate aquí para hibernar. ¿Y por qué se cierra esto? ¿Qué clase de civilización avanzada hay? Cosas raras es esta. Wait, what? 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 ¿Qué? No, no, no. Nani. No, nani core. Continuar. Supongo. Quizá la jodí. I don't get it. But it's fine. ¿Qué clase de civilización avanzada es esta? ¿Qué es esto? Um. Yo. Dios. Sable a explorar. Podrás encontrar comida y cobijo. Pero cuidado con los deploradores. Los objetos se pueden coger. Llevar y soltar. Entonces aquí lo tengo. ¿Qué gano con el objeto? X. Vale. Aquí me sale. Ok, pero no en arrio. No me importan tus instrucciones. Eso fue de aquí. Ah, vale. El tipo este se... Con todo, pero... Se la pela. Comida. Yo bastas. Es un poco disgusting esto, pero... Bueno. Si es lo que toca. ¿No lo cogiste? ¿O sí? ¿Qué son esos ojos? ¡Ah! No, 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 no. Espera. Está diciendo que me devuelva. ¿Verdad? ¿Para qué quieres que me devuelva? Aquí tengo el objeto de ese, ¿verdad? Vale. Entonces, si vuelvo a entrar aquí, vuelvo a ese estado raro. ¿Para qué es esto? No lo entiendo. Pero, ok. ¿Y si se me agotan esas cosas? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué son esas cosas raras? ¿Qué fuck is that yellow thing? Ah, wait. Ciclo 2. Outskirts. ¿Vale? ¿Ciclo? Porque eso es verde. Dios. ¿Me sigue? ¡Ah! Estaba verde. Bueno, está bien. Tú, tú ganas. ¡No! ¡Fuck! Vale. Aquí. Allá. Ahí, sí. ¿Alcanzaré saltando normalmente? ¿O tendré que ahí hacer el supersalte ese de... ¿O lo puedo volver a coger? ¿Y si la clavo? ¿Puedo volverla a coger? No. Vale. Eso era lo que quería saber. Bueno. Eso salió verde. Eso salió verde. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo hacer esto? Oh, 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 oh. Comida. Ah, pero puedes comer balanceando. Oh. Oh. Me fui a estos lugares con verde. Ese otro bicho, ahora era verde. Y Dios. Oh, puedes tener dos en la mano. Hay uno de esos verdes. Esos bichos verdes. ¿Me siguen? Sí, 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 sí Si me sigue, corre Oh, shit Oh, y se devuelve Dios Hay dos Wait, 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 wait Ay Wow, 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 wow Tengo que agilizarme más Es genial eso Ah, sí, sí, aquí abajo ¿Por qué me dice que me devuelva? Tengo esto para decirme qué hacer No sé si alcancé a subir esta Veamos Esto es como para avanzar O... Por cierto, esto sí está grabando, ¿verdad? Ya, sí, ya Hombre, si no estuvieras grabando Que estaría muy triste, honestamente Continuar Vale Creo que hay unas hojaditas aquí Ah, no sé, vamos Verdad Vamos Wait, 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 what? ¿Qué? ¿Nani? Solo, mientras no me lleves a una trampa Yo estoy confiante Oh Esto es una Es un ladrillo, ¿verdad? Es como un ladrillo Los ladrillos nacen eso Pero bueno No tengo no lleves a donde los cazadores Run Y si me meto por aquí, ¿qué pasa? Bueno, pero abajo Yo Lo que Pues que Es que cuando paso por aquí Hay Un Como Blanco ¿Por qué está este tubo aquí? Esto es extraño Se ve como blanco hacia abajo Y esta parte del tubo Pero no puedo bajar Eso es Es raro No, bueno No importa Y Por aquí ¡Oh! ¡Oh! Tenemos Táncticas para salvar De los depredadores Salían verde Yo supongo que ese verde Significa que Hay uno Por aquí cerca Pero no 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 sé qué tan cerca O sea No sé si es en plan De que están subiendo Bajando O de que están por aquí Ciclo 3 Outscars Vale Entonces El juego Se va A A definir por ciclos ¿Verdad? Entonces Cada ciclo Es un Es un día de comer Y de Escapar de los depredadores ¿Verdad? Es lo que Lo que Entiendo Todo Oh Uh So No Ok Vale ¡Oh! ¡Uno morado! Siento no comentar tanto Es Mi primera vez Jugando esto Y Intento Concentrarme Lo máximo posible Tampoco Soy muy Hablador O Voy Pero se alejó ¿Verdad? Una pregunta ¿Puedo así bajarme Así rápido? Vale ¡Ah! Ahí está Ahí está Ahí está Pero wait Entonces se devuelven Por aquí Entonces va a venir Para aquí ¿Verdad? Poquito a poquito Por si Se viene por este lado Entonces Miro primero Oh por dios Oh por dios ¿Qué es esto? Vale Ahora sí Tengo miedo No 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 Wait 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 So Es que Soy inútil O Es que no Vale 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 No alcanzo Te juro que Que no alcanzo No sé No sé No sé cómo lo hice Toma ¿Cómo se alcanzará Esa? Es Está complicado Alcanzar esa ¿Se puede? Espérate Veo arriba Unos Ductos O quizá Me lo estoy inventando No No Creo que Me lo estoy inventando Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es malo ¿Verdad? Son malos Son malos Son malos No 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 gusta No No gusta Bueno Si el cosito Amarillo me dice Que me vuelva Yo me vuelvo Lo más rápido posible De ser necesario Y Y No Bichos con alas No Por favor Please No No Menos eso Los lagartos verdes Sí Me gusta el verde Con negro Es Tóxico Me encantan Sus diseños Me encantan Los reptiles Pero Bichos con alas No Please Oh Cinemática Eso se le puede llamar Cinemática Se mueve con el mouse Sí Continuar No ¿Por qué me salió eso? Es extraño Es weird Oh Último ¿Qué significa el superviviente? ¿El superviviente? ¿Eso qué significa? ¿Yes? ¿O no? ¿Y qué significa? Y son todos estos círculos que aparecen aquí Abajo Con ese símbolo Chino-japonés Extraño I don't get it ¿Y por qué ya no hay? Oh, ya Vale Amiguito Te he en un sueño En una cosa jara Te vi En un CG No tienes nada que decirme No Bueno Escucho oídos ¿Pero tienes algo en la mano o no? No Oh no La batería se está agotando Disculpen un momento por favor Méteme más o menos así No tardo Ok, aquí seguimos Sigamos Viendo esto Coge los Coge los colos Coge los colos Ah, tengo Ah no, sí Pero si me Ah no O si es para comer No Me comió Me comió un ladrillo Me comió un ladrillo ¿Verdad? ¿Cómo que te puedes comer un ladrillo? O sea No That no Make sense That no Make sense Bueno Voy a tragar Como un desgraciado Y Luego me voy a ir Para casita Tengo todo Lleno ¿Qué pasa si como demás? No te deja Ok Voy a ir a casita Siento un poco extraño En los controles Pero realmente es que No estoy acostumbrado A jugar ¿Sabes? Nada Empecé Así que El superviviente Ya Pero Ah vale Se iluminó este ¿Verdad? Ahora se iluminó este Antes se volvió iluminado Este aquí Ahora se iluminó este ¿Cierto? Em Cierto Em Cierto Rainworld ¿Y mi amiguito amarillo? ¿Dónde está mi amiguito amarillo? ¿Dónde está mi amiguito amarillo? No lo veo Cositos amarillo Cositos amarillo Cositos amarillo Aquí está Aquí está ¿Qué había uno? ¿Cuándo? Bueno No importa Quizá debería explorar ¿Horar? No puedo hacer nada de esto aquí Vale ¿Dónde estoy? Aquí No, 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 no Voy a irme por aquí Pero no es como la táctica perfecta Quedarte en nuestros lugares Estrechísimos O sea, no creo que ellos puedan pasar por aquí ¿Será que son muy rápidos? Quizá sí puedan pasar Nunca me he enfrentado a alguno Ah, la fruta se queda ahí Wait, 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 wait Mi pregunta es Si yo voy Y O sea, si me meto en un conducto Y ellos se están metiendo en un conducto ¿Voy a morir? O Y 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 Me siento seguro aquí Estoy seguro Me puede lastimar aquí Ah Y Y Y Volví a ver esas cosas con alas Pero Una pregunta Porque siempre sale O sea, en plan Cinco Outscruits En ese lado Si acaso es como Vas a ir y la acción empieza O ¿Cómo funciona eso? Dios, 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 Dios No, a ver No, a ver Esto es un poco Complejo Quiero Quiero Confirmar una cosa Dios, 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 Dios No se mueven de ahí, ¿o qué? Se hacen En plan Parece Que no se van a Que no se van a A A venir Que no van a venir Parece Parece So Estoy bien mientras no suba, ¿no? Pues si no subo no consigo comida Pero Están viniendo De un lado a otro, ¿no? Capio Métete aquí Veo una cosa verde Brillosa Ahí arriba ¡No! ¡Oh, shit! Entre el juego Pulse espacio Para volver a empezar ¡Oh, no! No me acostumbro A saltar con Z No me acostumbro A tocar las teclas Quiero apreciar A esas cosas Verde ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, shit! ¿Qué es esa cosa, weón? Oh, my goodness ¡Wow! Oye, los bichos estos son un poco Están luchando entre ellos ¿Verdad? ¡Oh, shit! Están Están luchando entre ellos mismos ¿Verdad? ¡Oh, shit! ¿Es la leita más fuerte aquí o qué? ¿Cómo sabes que se van a morir? Quizá porque le brillan menos No O no se mueren Solo se ponen a pelear ahí como imbéciles Y no hacen nada No, pero a uno le brilla más la cabeza Que a otro, ¿verdad? ¿No? ¿No? Bueno 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 ¿Sabes cómo sea? Esto era lo que yo quería grabar Mi primer encuentro con el juego Gracias, Harold Por el Por el link Supongo que Seguiré probándolo Y grabando Para ver No sé cuánto Tan largo habrá quedado No sé si siquiera Si me escucha bien Lo siento si no se me escucha bien Pero Quería grabar mi primera impresión del juego Y Pulso de espacio ¡Oh! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Mira, mira, mírala! ¡Qué cosa tan enorme! ¡Qué asco de bicho! ¡Oh! ¡Te veas que oso! ¡Ay, las alas! ¡Puta! ¿Se comen entre ellos? ¿Se comen entre ellos? Se matan Se matan, ¿verdad? ¡Oh, shit! Pero Pero ¡Oh, ya! ¡Ah! ¿Qué bicho tan Lo mató? Está muertísimo No se mueren estos Codos verdes O sea, se cruzó Y le da Y le da Y ¡Hostia, puta! ¡Oh! No quiere decir Donde le pongo eso ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Lo mató! ¡Les deja de brillar la cabeza! ¡Oh! ¡Hostia! Bueno, ya Ya Dejo esto por aquí Y luego ¡Uf! Miedo me da Encontrarme a ese bicho Miedo me da Encontrarme a ese bicho Es súper asqueroso Bueno, ya Ya, ya Chicos Eso es todo Gracias por verlo Gracias